¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Torito? ¿Cómo estás el día de hoy? Cuéntame un poco. Estoy preocupado, estoy emocionado. ¿Con set, tal vez? Con muchísima set. Con ganas de única colita. Siempre listo y preparado. Necesito prepararme. Y esta es la mejor manera, creo yo. Pero no importa, se lo imaginaron. Qué rico es un cacolón. ¡Heladita! O sea, ¿qué más podemos pedir? ¿Torito? Yo no sé. ¿Sabes qué más podemos pedir? Yo te lo voy a decir. ¡Porky Pig! Vamos a estar jugando, tal vez, el mejor slash peor juego de la Super Nintendo. El juego más terrorífico y a la vez el menos terrorífico. ¿Cómo puede ser eso? Te preguntarás. Ahora lo vas a descubrir, Torito. Ahora lo vamos a descubrir. Quisiera que tú arranques jugando el primer nivel, por favor. Softo lo ha hecho. Ahora te digo, yo sé que este juego lo tiene todo, pero no tiene nada al mismo tiempo, ¿no? Es como que... Tú te puedes quedar sentado frente a tu televisor con tu control en las manos, con la pantalla apagada, y será lo mismo. Será exactamente lo mismo que jugar Porky Pig. Ahora sí viene lo chido. Oh, oh, ¿qué está pasando? ¿Y terremoto? ¡No! Son los sueños de Porky Pig. Ah, nos vamos al mundo de los sueños. Al mundo de los sueños y Porky... O sea, vas a ver que Porky no es normal, ¿no? Con las pesadillas que tiene. Mira cómo... Y mira, déjalo parado para que veas cómo se transforma en un fauno. Míralo. ¿Ah, qué? Ese no es Porky. ¿Qué? Ese no es Porky. Imposible. Ese no es Porky. Es un fauno. Pero estamos en el universo de Morfeo, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, exacto, ¿no? Entonces, al bosque embrujado tienes que ir, Torito. Hay muchos de ellos me han visto sufriendo con Porky Pig antes. Mira, te diré cuál es mi nivel menos favorito. ¿Cuál es? El nivel de Atlantis. ¡Ah! No sabes lo que es el nivel de Atlantis. Tú sabes que todo lo que sea agua siempre complica. No, olvídate, ¿ah? Olvídate. La vas a pasar mal. Y luego, la mina. Ahí te ponen dos niveles asquerosos uno tras otro. Ah, ya. Es como que querían que lo apagues ya. Como que... Te probaron... No sirve para nada, por si acaso, los pasteles. Al menos según yo. Claro, claro. Porque no te sirven nada. Veintiuno, dice. ¿Para qué? ¿Y? ¿Cuál es la correlación con los puntos? Exacto. Nadie. Nadie lo sabe. Ni siquiera te dan vidas. No tiene sentido este juego. Ah, ok, ok. ¡Mira! Esa asquerosidad. ¿Qué? ¡Asu! Están locos, claro. Es un juego que no tiene sentido. ¿Qué? No deja de sorprenderme de lo... Y eso hace que el Mega Man X2 y el X3... No sé... Hay varios juegos de la super que no se pueden piratear. Vamos a ver qué dice acá. Mira, el boss. ¿Qué? Increíble. Qué buen boss. Mira cómo parpadea para darle epilepsia a los más pequeños, ¿no? Ese era el objetivo del juego. O sea, este juego es como que... Busca darte todo. Una prueba de aguante a ver hasta cuánto llega. Busca darte todo. Ah, estamos en el viejo oeste. Claro, porque tienes como un hombre de cultura, ¿no? Un chancho de cultura. Un chancho. Como que mezcla sus sueños con varias... Con varias cosas distintas, ¿no? ¡Uy! San pistolas. Ya, este boss es rarazo. Me demore años en... Es como que tienes que esperar... Tienes que devolverle su bala. Ah, esto por favor. Es que ni siquiera me acuerdo cómo era. Es que no puedo ganar esta oportunidad de oro. Creo que era... ¿Cómo era esta basura? Ah, ya, claro. Cuando... A ver, a ver. No, ya, acá. Ahí está. ¡Ah, es buena! Ahí está. Tienes que devolverle sus pistolas. ¿Pero que salen hacia arriba o depende de la posición de la sartén? No, no, no. Es toro. Asumo que es una sartén, porque nada tiene sentido acá, ¿no? Es una sartén. Es una sartén. Simplemente no cuestiones. Simplemente vive a porquipir. Ah, encima del hitbox esta cosa es rarazo. Claro, a ver, ya. Unos minutos más tarde. San Pistola. Le hicieron tres framos, ¿has visto? Se mueve como si estuviera con un lag de los locos San Pistola, ¿sabes? Míralo. No hay fluidez. Claro. Parece un gif. Un gif. San Pistola es un gif. ¡Ah! Un gif. 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 Gracias.